Hola amigos de Youtube Estamos en un nuevo video Soy Stunner Game Y al lado tengo a Wither Play Game Y tenemos un mapa Un mapa que han creado totalmente Mi hermano, yo no le he ayudado en nada Y vamos a hacerlo los dos Y el que mejor lo haga Va a ganar Vamos a poder entrar Porque vamos a hacer los dos Un recorrido y una cosa así Primero vamos a hacer mis materias al agua ¿Puedo hacer mis materias al agua? No, para ir al agua no Vamos a hacer mis materias Vale, ya tomaremos la comida Vale ¡Bueno! ¡Bueno que me ha troleao! Puse manzana Ahí puse eso Para hacerla como el maestro Bueno, vamos a empezar Va a empezar mi hermano Pero cogemos, cogemos el de cuatro comidas Ay, manzana Vale Vale, voy a coger manzana Y aquí nos quedamos con algo Vale Ponga Y cogemos el de cuatro No 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 No, no No, 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 no lo voy a hacerles todo Os voy a enseñar como es el recorrido, vale Para que se cambie Para que se cambie Para que se cambie Si nos caemos Tendremos que volver a ponerlo así Y una vez lo hacemos Tendremos que estallar aquí Dentro del palpús Que este si que si te caes Tienes que hacer así Contracurriente Y volver, vale Que si te caes Esto puede estar a nuestro tiempo Vale Y bueno, espero que también nos podemos venir Desde aquí Desde aquí Desde aquí Y ya Creo que Haciendo esto Pues Esto 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 Todo lo voy a ir Bueno Haremos el caminito Que todavía no lo hemos hecho Vale Haremos este caminito Bueno, vamos a parar el vídeo hasta que lo hagamos, vale Para que se os vea el caminito Haremos el caminito por aquí Y ya está, vale Bueno, os voy a enseñar lo que hace la escalera antes de parar el vídeo Vale Tiene que darle la mano Vale Si, si,ela Pero va ya Vamos a provocar Pa Experience Va y va, vale 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 Pero, esño Polaro Es que Se complica un momento para tenerla Ay ¡no, tío! Na guámen eso no lo usamos por eso está diciendo tienes que darle para la pala no, no, no mira, para adelante y para la pala no, no, no vamos a... va que hace el niño un día que está volviendo pero que no, porque no va te complicas un montón la vida para hacer cosas bien me lo he hecho soy un pro me he matado hasta ahora ya he hecho esto yo he hecho esto todo el caminito este lo he hecho yo y he puesto esto para que cuando vayamos por aquí vaya super lento pero si va saltando va normal vamos a empezar por mi hermano ya hemos hecho el caminito y todo esto es una nevera ya lo he dicho vamos a empezar aquí mira, vamos a hacer 5 minutos 5 minutos cuando lleguemos llegaremos, vale cuando lleguemos que es para no poder romper y empezamos ¿me meten? espera, espera venga para el niño, para el niño no ya venga, venga va va chaval tengo unos niños no, no no, no no, tío se me da que tirar todo en cambio ahora que no está el parkour el parkour es tan fácil este ve ve que no vez yo ves te lo he hecho No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.